Hoy en GTA V jugaremos unas carreras cooperativas Donde estará el team Beto Fifran Versus el team Alexi Kepley Y en ellos deberán pasar por varias pruebas en equipo Tendrán que tener coordinación y confianza Para así ser los ganadores de este reto ¿Qué team crees que va a ganar? Recuerda suscribirte, deja tu grandioso like y cometa a Tim Para más videos de este estilo Ahora sí, comenzamos Y bueno papus Ahora sí, estamos aquí en la carrera cooperativa Donde vamos a hacer equipos Y el ganador pues obviamente se va a llevar Un millón de dólares Dejete a, dejete a Dejete a Oye, oye Te tocó el mejor mi pana Me tocó el mal muñeño hermano Claro Alexi y yo somos equipo Y Beto Fifran pues son otro equipo Vale Alexi, yo me voy a ir por el lado derecho Y tú te vas a ir por el lado izquierdo Vale Vale, vale Yo voy a poner Alexi Ok, ok Oye, pero me tocó el auto feo ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es feo? Oh, me tiene A ver, a ver, a ver Baja, baja, baja Llévame encima, llévame encima tuyo Bájate, bájate ¿Cómo le hago? Espera, espera, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no entendí? Mira, te vamos a subir Mira, Francisco, lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo Donde tú tienes que llevar a tu compañero Y así en viceversa, ¿vale? A ver, yo caigo aquí Que tengo que caerte Ah, ok, ok, ok Ahora, ahora, acelérale, Alexi, acelérale No, no, espere Vamos Cuidadito, te estoy llevando, Camper Y nos vamos Suavecito, suavecito No, imbécil Estos muñanos se quedaron atrás El equipo muñano va ganando Vamos Dale, dale, dale Ahí está, vamos Oye, Camper, que sepas que mis servicios de Uber son muy caros Nada más digo, eh Oh, por Dios, Alexi, a ver, vete muy suavecito, muy suavecito A ver, ¿dónde están los otros? Tranquilito Tranquilito No, no te caigas No te caigas, impécil Tranquilo, tranquilo, yo controlo aquí Por ahí vienen, dale, Alexi, esquiva Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, vamos, detrás de ellos Dale, 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 dale ¿Qué pasó? Se cayeron, se voltearon Nos volteamos Estos están plantando, imbécil Son terribles A ver, se ve Tofi, así, así Dale, dale, Alexi, acelera Se están haciendo trampas, se están haciendo trampas Se están haciendo trampas, hermano A ver, espera, espera, espera Aquí, aquí, frénale Corre, corre El me tope Espérate, frénale, frénale, frénale Aquí hay una rapa, aquí hay una rapa Vete, vete, vete Hay dos puntos, hay dos puntos Una flecha, señala ya ¡Apúrele! ¡Alechi! ¿Qué hace? ¡Apúrele! No, ¿qué hace el desgraciado de Fran? ¡Nos tiró! ¡Ope! Yo no tira a nadie, viejo, yo no tira a nadie Ve y se está tirando solo ¿Serás asqueroso? A ver, Alexi A ver, a ver, acá hay dos puntos Uno al otro lado de esto ¡A salta, a salta! ¡Hagamos trampa! ¿Cómo que trampa? A ver, a ver No, no, pues vámonos por aquí, Alexi Ven, ven, síguele, síguele ¿Pero por dónde es? ¿No es por aquí? Por ahí, toca ese punto y yo el agua Yo el agua, así, así Pasa, 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 pasa Eso, Mero A ver, a ver Yo tengo que irme para el agua Ah, voy a seguir, voy a seguir a Beto Voy a seguir a Beto Ahora sí, ahora te tengo que pescar Somos helicópteros, somos helicópteros Alexi, aguanta, aguanta, aguanta Que te tengo que cargar, hermano ¡Ah, eres un helicóptero carguero! Vale, vale, interceptame ¡A ver, vale, vale! ¡Pero no te alejes, perro! ¡Aquí abajo, amigo! ¡Aquí estoy! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí, ahí, ahí! Justo abajo tuyo ¡Ese, ese, ese! ¡Acelera, acelera! Que ya te tengo que enganchar ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Tío, let's go! ¡No fuimos, no fuimos! ¡No, pero esta gente está muy adelante, Alexi! ¡Hermano! ¡No me sueltes, que estamos muy altos! ¡No me sueltes! ¡No te voy a soltar, hermano! ¡No te suelto! ¡Subos, subos, subos! ¡Esta gente va muy adelante! ¡Me encanta desde aquí! ¡Chócalos a los perros! ¡Chócalos, chócalos! ¡Chócalos, ¿sabes? ¡Uy! ¡Llegamos todos! A ver, Alexi, ahora! ¡Ahora tu derecha y izquierda! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Voy a por ti, Fran! ¡Acelera, Alexi! ¡Vale, aquí estoy! ¡Ok! ¡Oh, somos vehículos! ¡Ustedes nos tienen que llevar a nosotros! ¡Dale, Alexi! ¡Baja! ¡Baja! ¡Oye, pero solamente me usan de mula! ¿Cómo? ¿Eres mule? ¡Oye, oye, oye! ¡Metiche! ¡Ese no es un cucarachero! ¡Impostor, impostor! ¡Sáquese! ¡Es un impostor parásito! ¡Quita la cucaracha de encima! ¡Quieta ahí, hermano! ¡No puedo pasar! ¡Arabe, pero te voy a exponer! ¡Oye, esto está muy guapo, eh! ¡Oye, la cuenta del Uber sigue creciendo nada más! ¡Sí! ¡No, vamos, que cuenta de Uber, hermano! ¡No! ¡Nosotros nos vamos a caminar en la sección de Uber! ¡Dale, dale! ¡Bájale, bájale, bájale! ¡No, no, no! ¡No, pero! ¡No, que explico! ¡Hermano, me caí! ¡Dale, dale, que ellos desaparecieron! ¡Arrancamos, arrancamos! ¡Ok, hasta luego! ¡No, pero! ¡No! ¡Por qué la bufas! ¡El karma, hermano! ¡El karma! ¡Vale, prepárate, papu! ¡Prepárate, papu! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Papu, perfecto! ¡Pérate aquí, viejo! ¡Súbete, Cample, que nos vamos a la frontera! ¡Curri, curri, 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 curri! ¡Suavecito, suavecito, hermano! ¡A por una mejor vida en los United! ¡A ver, Frank, yo entregaría a mi cliente primero! ¡Con cuidado! ¡No, viejo! ¡Este cliente pagó más! ¡Este cliente es el privilegio! ¡Yo soy bien piperro! ¡Dale, dale, dale! ¡Espérate, espérate! ¡Avata! ¡Aleci! ¡Cable! ¡Es que es un pobo, hermano! ¡Es que tienes que ir despacito, despacito! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Meno mal no se va a pasar! ¡No se va a alcanzar! ¡No! ¡A ver, y ahora! ¡Mierda, yo no tengo licencia para esto! ¡Dale, perro! ¡No se nos ha alcanzado! ¡Aleci, alenci, alenci! ¡Devuélvete, vuélvete! ¿Qué tengo que hacer? ¡Tienes que ser como rampa! ¡Tienes que ser una rampa, hermano! ¡Mira lo que muestra aquí el ejemplo! ¡Oye, no me pagan lo suficiente para esta cochinada! ¡Vale, vale, vale! ¡No puedo pasar! ¡Vale, rápido, rápido, rápido! ¡Ahí está! ¡Vámonos, avísete! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahí estoy, ahí estoy, hermano! ¡Vas enfrente, vas enfrente! ¡Vole, vole, vole! ¡Acelero, acelero, acelero, acelero! ¡Y pasamos! ¡Let's go! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llegale, llegale, carnal! ¡Llegale! ¡Pelera de camiones! ¡Toma! ¡Antonio, pelera de camiones! ¡No! ¿Qué haces, imbécil? ¡Ahí, así, pues voy a secuestrar, voy a secuestrar a tu cliente! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡¿Qué haces?! ¡Qué asco, hermano, qué asco! ¡Acelero, vamos! ¡Listo, me convertí en un, me convertí en un swingo! ¡No, en un cartón de gol! ¡Casi, casi, no llego, casi, no llego! ¡Vale, levanto! ¡Controlalo, dale! ¡El vehicóptero está descontrolado, hermano! ¡Vamos, hay que apurechar! ¡Hermano! ¡No, ya llegó el otro! ¡Cámbiate de vehículo, cámbiate de vehículo! ¡Cuidado, mate! ¡Esperate, voy a chocar a Frank! ¡Eso es, güey, no va a llegar! ¡No, ve por mí antes! ¡Ve por mí antes! ¡No! ¡Vale, hasta acá! ¡A ver, a qué le agarró el perro! ¿Dónde te estás yendo, espécil? ¡Esperate, perro, que no está fácil! ¡Es que es bien difícil controlar esta cosa, güey! ¡Pero apúntele bien, apúntele bien! ¡No, bro, no! ¡Hermano, nosotros a veces tienen complicaciones! ¡Pero, espérate! ¡Ahí está! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, mi hija! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te pego! ¡Te pego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios, hermano! ¡Lo que te costó! ¡Y, hermano! ¡Por fin se engancharon! ¡Mira, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Aquí está el punto! ¡Rápido! ¡Lo agarramos, lo agarramos! ¡Suéltame con suavidad! ¡Con suavidad! ¡Aaah! ¡Aah! ¡No! ¡Pero reinicia! ¡Reinicia rápido que ahí viene! ¡Aprovecha, vamos a aprovechar! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Ahora derecha! ¡Yo por la izquierda! ¡Yo por la derecha! ¡Vamos! ¡De nuevo camiones! ¡Otra vez camiones, hermano! ¡A llevarnos! ¡Hay que cargarte! ¡Vale, vale, vale! ¡Hay que cargarte! ¡Hay que cargarte! ¡Oye, te quedaste atacado, mi padre! ¡Me atoré! ¡Ahí está! ¡Se quedó atorado! ¡Vamos! ¡Ay, yo también! ¡No, ma! ¿Para qué hablas, Capley? ¡Te ayudo, Capley! ¡Qué asco, hermano! ¡Espérate, tengo que coger carrerilla! ¡Tengo que coger carrerilla! ¡Tengo que coger carrerilla! ¡Voy, voy, voy! ¡Hay masas! ¡No! ¡Ya se pone IVA! ¡No! ¡Raparece! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Acelérale, chofer! ¡Acelérale! ¡Dale, dale, dale! ¡A toda máquina! ¡No, imbécil! ¡No! ¡Eso nos dañan! ¿Dónde están, hermano? ¡Miren! ¡Los están allá! ¡No voy cruzando los obstáculos, amigo! ¡Rápido! ¡Ven todos, Miguel! ¡No estamos creyendo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡A que se caen los dos! ¡Te van a llevar un millón de robos! ¡Un millón de dinero de GTA! ¡No vayas tan rápido! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡No me cortaste donde estabas ahorita, hermano! ¡Al final del camino, ok! ¡Sí, sí! ¡Aah! ¡La toda marquina! ¡La toda marquina! ¡Aah! 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 ¡Ah! ¡Argulale eso! ¡Aah! ¡Ah! ¡Nos vamos depasé! ¡Hasta luego, señores! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos detrás de ellos! ¡Vamos detrás de ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señitos chismosos! le vamos oliendo el foto corre 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 vale vale no no ales me del pie me del pie yo tambien no que yo en el punto estamos sube 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 ales sube sube la rampa sube 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 su Estamos yendo full gas Full gas mira como vamos Llegamos Llegamos No manches amigo No te puedo dar hermano No te puedo dar Tranquilo yo bajo solito Dale dale Deja atras esos tontos No saben conducir ni siquiera un tractor Arranca 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 Yo voy por la izquierda Yo voy por la derecha Yo voy por la derecha Fran Fran Arranc Vamos Que pedo Somos aerostatico Tienes que subir el río mío Fran Tengo que subir el tuyo Tienes que subir el río mío ¿Que quise eso? Yo no estoy subiendo Espera ¿Y como chucha me subo ahí? Esto me esta estorbando Que asco A ver Ahí voy Dale Dale Súbete Frena Frena Vamos lentito Suavecito Amigo Lo que me esta costando Es controlar esto Uy Esta el punto lentísimo Oye como que vamos demasiado lentos No bro Avanza Correle Run Pero lentito Dejavu Alexi no te muevas tanto No te muevas tanto No te muevas tanto Confía No me muero Uy es que tengo un montón de vertigo ahora mismo Ay que miedo Cuidado 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 que me mueves el aerostatico Amigo me voy a caer Beto me apúrate Beto me sube Están bien abajo hermano Estas cayéndote a la orilla Noooo Beto me sube Te cae Vamos Vamos Alecsi Vierde Malón Malón Faunea Rápido Con que tu caigas Con que tu caigas Me vale Sii No Sale 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 Rojo Va a ser Campley he muerto Vamos bien Ya lo veo bien A mitad de camino ya vamos Asi asi Beto me asi así, jovecitos. ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Lentito! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Muy despacito! Esta gente se está cayendo. ¡Vale, Alexi! ¡Veo el punto! ¡Veo el punto! ¡Ahí está nada! ¡Sí, sí! ¡Tú mira hacia adelante! ¡Continúa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Más lento, hermano! ¡Más lento! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Estamos a punto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cámbiate! ¡Lento! ¡Otra vez vuelvo a ser este camión! ¡Somos camiones, hermano! ¡Somos camiones! ¡Oh, loco! ¡Miren! ¡Vienen los otros muñeños! ¡Estamos llegando! ¡Vienen los otros muñeños! ¡Vienen los otros muñeños! ¡Ven Toffy! ¡Me caigo! ¡Ven Toffy! ¡Llega, llega, llega! ¡Llega, llega! ¡Llega! 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 ¡Qué suerte, hermano! ¡Qué suerte! ¡Han llegado! ¡Loco! ¡What! Yo a la derecha... ¿Cómo? ¿Qué tira mi wey? ¡Ok! ¡A ver! ¡Vale, vale! ¡Nos caemos, hermano! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hermano! ¡Soy una lancha! ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! ¡Veo la meta! ¡Bro, pero el viento! ¡Pero tienes que activarme! ¡Dejo el compañero, hermano! ¡Pégame! ¡Con la puntita, Lesslie! ¡Sí, con la puntita! ¡En el poto! ¡No explotes, amigo! Ahora, ahora, ahora pégame más, Loco ¡Es que necesita ayuda de los superconstructores! ¡¿Qué?! ¡Se cambió a pincho! ¡Se cambió a pincho, hermano! ¡Se cambiaste a pincho! ¡Se cambió a pincho, se cambió a pincho! ¡A ver! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ton, ton, ton, ton! ¡No, no era por el agua! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos podemos tirar aquí al suelo, Loco! ¡Al suelo, al suelo! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Ya me tiré al suelo, ya me tiré al suelo! ¡Ya me tiré al suelo! ¡Ay! ¡Eso, eso! ¡Por el suelo, por el suelo! ¡Y allí está cambiar de vehículo! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, pero si todos somos uno mismo, se puede pasar! ¡Se puede pasar, se puede pasar! ¡Tú confía, tú confía! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Felene! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Yo me pido ser bote! ¡Tú pides ser carrito! ¡Dale! ¡Aga rápido! ¡Ahí está el carrito! ¡Cuál es el carrito! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Yo soy bote, yo soy bote! ¡Ahí está! ¡Oh, la meta! ¡La meta está ahí! ¡Dale, que ya llegó Beto! ¡Suelta! ¡Me voy por el bote! ¡Me voy por el bote! ¡Me voy por el bote, hermano! ¡Ensima mío, papu! ¡Ensima mío, encima mío! ¡Aí voy! ¡Acelera! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Me dejaste, viejo! ¡Loco, el Fran! ¡El Fran se va a ser su compañero! ¡Hola, hola! ¡Maldito tramposo! ¡Alexi, no te muevas tanto! ¡Que viste a la meta, loco! ¡Empremiante de nosotros! ¡Ahí está! ¡Loco, agárrate! ¡No sé de dónde te agarres, pero agárrate, hermano! ¡No recuerda! ¡70-30! ¡70 para mí, 30 para mí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los! ¡Digamos! ¡Está la meta! ¡Está la meta! ¡Ánimo! ¡Corre, corre, corre! ¡No estoy a punto de caerme! ¡No estoy a punto de caerme! ¡No estoy a punto de caerme! ¡Sigue tú sin mí, hermano! ¡Si puedo! ¡Llego, llego, llego! ¡Vamos! ¡No! ¡Deja, saco a Alexi! ¡Deja, saco a Alexi! ¡Deja, saco a Alexi! ¡Ahora, llega, llega! ¡Ahora, sí! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Que asco! ¡Loco, yo llegué y tenías que llegar tú! ¡Ahora el premio lo perdimos! ¡Espera, ¿qué? ¿Por qué no dijiste eso? ¡Ahora el premio lo perdimos! ¡No! ... ¡La hết! ¡Argén llevé! ¡¿Cómo hanya visto?